¿Qué es la Procuraduría General de la Nación? Los altos indicadores de violencia, abandono y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Por esta razón, como parte de una acción preventiva de vigilancia y seguimiento, la Procuraduría le está solicitando a los entes territoriales elaborar un plan estratégico de prevención, protección y mitigación dirigido a evitar que los derechos de niños, niñas y adolescentes continúen en grave riesgo. ¿Qué es la Procuraduría General de la Nación? ¿Qué es la Procuraduría General de la Nación? ¿Qué es la Procuraduría General de la Nación?